No callamos, el graffiti es nuestra voz Y si es necesario vamos a gritar Somos fenómenos La familia crece y seguro va a seguir creciendo Vamos de la F hasta la S Yo no callo, el graffiti es mi pasión Y si es necesario lo voy a gritar Soy un fenómeno La familia crece y seguro va a seguir creciendo Vamos de la F hasta la S Con bocetos o sin ellos Más de un poco de paredes Van a conocer las huellas de mis dedos Con bocetos o sin ellos No voy a parar, voy a pintar de todo en todo lado Hasta que llegue a viejo Desde poco hasta una línea pronunciada Desde el brillo más opaco Hasta la intensa línea anaranjada Desde sombras hasta mil colores Desde una pequeña firma Bordes por montones fenómeno fundadores La F es F de familia La N de nunca Dejaré de darle a tanto muro vida La S de siempre por donde vaya Dejaré su nombre en alto Y la satisfacción de dar la talla Las veladas con las hojas Esperando que la inspiración no falte Y si falta sacar un borrador Tras nochadas divisando ese gigante Que no va a quedar en pie Después de que le agite el aerosol Dejando en mi caso Así me duela el brazo Parte de mi vida en cada trazo Estoy buscando No dejar que sea afectado Con tantas palabras necias De quien no valora el arte urbano Nos taparon Dos pensamientos El de hacer lo mismo O el de comportarnos como caballeros Aunque duela sin rencillas He aprendido que la envidia Es mejor despertarla que sentirla Soy un fenómeno Y de norte a sur verán Como los cielos Se unen con la tierra Al son de grafitear Soy un fenómeno Y no me van a parar Pues esto es parte de mi vida Y creo no lo voy a abandonar He aguantado desde días Muy soleados hasta días Que termino mojado Y con tanto frío Pero no me quejo Vivo lo que vivo Porque no es un hobby Esto es mi vida Es un sacrificio He creído a lo que hago Y lo que soy Pero he creído Que gracias a Dios Estoy en donde estoy Creeré cada una de sus promesas Le dedicaré mi vida Mis talentos y mis fuerzas Porque Él me dijo Que si el día pinta oscuro Mi pintura tapará Las circunstancias Que quieran ahogarme Porque mi linaje Es más real que el mundo Y de su mano tengo todo Por eso nunca voy a soltarme No callamos El graffiti es nuestra voz Y si es necesario Vamos a gritar Somos fenómenos La familia crece Y seguro va a seguir creciendo Vamos de la F hasta la S Yo no callo El graffiti es mi pasión Y si es necesario Lo voy a gritar Soy un fenómeno La familia crece Y seguro va a seguir creciendo Vamos de la F hasta la S Tengo 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 Tengo